Hola que tal les saluda su servidor Lalo Martínez trayéndoles un breve de boxeo en este caso en el ámbito amateur el señor Mauricio Sulaiman habló de lo que viene para los jóvenes en cuestión amateur donde reitera respeto para la federación mexicana y el comité olímpico cabe destacar que el CMB está apoyando a todos los jóvenes y que desde hace mucho tiempo se creó un comité que se formó buscando usar la plataforma del consejo mundial de boxeo donde busca realizar más torneos amateurs como el que hubo hace poco en la ciudad de méxico donde se realizó un cuadrangular donde participaron la ciudad de méxico el distrito federal guadalajara y baja california ahora también se han hecho torneos como en michoacán los juegos populares y no se diga en la coqueta tijuana donde también se realizó un torneo llamado torneo binacional femenil amateur todo avalado por el CMB y dirigido por monroy gonzález y su equipo de trabajo el señor Mauricio Sulaiman también destacó la importancia de hacer más torneos a nivel nacional e internacional para que los jóvenes tengan más oportunidades y que son pro jóvenes pro deporte y pro méxico bien por el consejo mundial de boxeo ahora me gustaría que el gobierno se ponga las pilas a apoyar a la juventud y que no se lo deje todo al consejo mundial que también apoyen a los entrenadores que tienen a los niños a los muchachos luchando por su sueño y que reciban apoyo ya que muchas veces nadie lo dice pero el entrenador vende cosas comidas y rifas etcétera para que sus muchachos puedan ir a sus competencias y que hay que alzar la voz y no callarse y apoyar así si algunos pueden apoyen con lo que puedan todo en pro de la juventud nuevamente bien por el CMB y al gobierno ojalá y voltea a ver a la juventud y los apoye gracias a todos por ver este vídeo y por favor suscríbanse al canal y toquen la campanita para las notificaciones muchas gracias y que sean parte de esta familia bendiciones